Música Amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en Buenos Días Latino. A continuación, tengo el privilegio de presentarles por acá a un cantante que se destaca muchísimo en el ámbito de la música regional y que este próximo sábado va a estar presentándose en el gran festival de las fresas que ya acaba de comenzar, comienza hoy el Strawberry Festival. Así que les presento a continuación a nuestro amigo Joe Zúñiga. Joe, buenos días. Buenos días. Bienvenido a Buenos Días Latino. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Es un placer. Gracias a ti. De verdad, esto para nosotros es un honor. Vamos a presentar más adelante un video musical que realizaste. Pero estábamos conversando por acá. Eras un cantante muy conocido, aunque apenas llevas como dos o tres años como solista, ¿verdad? Como cantante. Sí, llevo tres años. Profesionalmente empecé en el 2011 y me está funcionando muy bien. Pero anteriormente me estabas contando que eras tecladista. O sea que siempre has estado envuelto en la música desde muy joven. Desde los 14 años empecé en los teclados y siempre anduve con un grupo, con mis cuñados. Teníamos un grupo y aparte otros como dos grupos más. Pero siempre estaba en los teclados. Nunca me daban la oportunidad de cantar. ¿Y siempre te gustó el canto? Siempre me ha gustado y dije, no, ¿sabes qué? Déjame escalarlo a ver cómo me funciona. Gracias a Dios estoy bendecido. Me ha ido muy bien. ¿Quién te dio la oportunidad para que te lanzaras como solista? ¿Cuál fue la persona? Dije, bueno, ok, vamos a probarte a ver qué tal lo haces. ¿Cómo fue eso? Yo estuve hablando con el que toca la batería. Viene un muy buen amigo mío, Daniel Urbina. Y entre los dos estábamos hablando y fue idea de él, fue idea mía. Dije, vamos a intentarlo. Y dice, tú cantas bien, cálalo. Y dice, no tengas miedo, échale ganas. Y te ha ido muy bien, te ha ido muy bien esto. Pero hablando ahora de tus orígenes, comenzaste aquí, pero naciste en la ciudad de Miami, ¿dónde dices? Soy nacido en Miami. Me he criado dentro de Miami y Tampa. Y siempre viajo para Monterrey, México. Ahí son de grabar mi música. Pero soy de Florida. ¿Cómo catalogarías tu música? Tu música es grupera, eres regional. Bueno, es regional, pero es grupero. ¿Eres tejano? Sí, es como un mix tejano, norteño. Conjunto, pero acá en regional porque he grabado en México. O sea, mucha gente se dedica con más el regional. La música regional mexicana es una de las músicas que más vende en este momento aquí en Estados Unidos y en todas partes. Y de verdad que estás en un campo que tiene muchísimo potencial. Y más aquí, sobre todo en el área de la Bahía de Tampa, donde hay muchas personas hispanas. Y hay una gran población también mexicana. Que le gusta esa música. Pero no tiene tantos artistas aquí a nivel local que puedan decir, este es de aquí y este es nuestro. Hay que apoyar. Sí, hay muchos artistas y todo, pero no salen mucho desde Florida. Y apenas ya están ganando un poquito de cuarentía. Y gracias a Dios soy el primero que fui nominado para los Tejano Music Awards. Y te voy a preguntar, ¿cuándo fue la nominación? El 2012 fue nominado y soy el primero de Florida que fui nominado de ahí. Es un orgullo para la gente de aquí del Estado y para los artistas que es una puerta abierta. Joe, ¿tú escribes tus propias canciones? ¿Cómo es el proceso? ¿Tú escoges tu música o alguien te las agrada, te las escribe y dice, Joe, mira lo que compuse para ti. ¿Cómo es la cosa? Pues esta canción de Atado a tu Amor es un cover, es un cover de Chayanne. Era mi primer sencillo y mi productor dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una canción que la gente conoce para que te comiencen a conocer un poquito. Como carta de presentación. Ándale. Exacto. Pero ahora las canciones que ya están saliendo son mías. Esta semana que viene, en unos días, voy a lanzar otro sencillo llamado Amor de Verdad. Y es escrita por mí y la música fue... ¿Tienes ya un álbum completo? No, no lo he terminado, fíjate. No, porque me ha lanzado nomás dos canciones, pero me ha funcionado muy bien. Y los de México me dicen, ¿sabes qué? Tú ya no lanzas todo el... Es que ahora, hoy en día, antiguamente los artistas para lanzar un producto tenían que grabar el álbum completo y lanzarlo. Ahora no, ahora van grabando poco a poco y van sacando las canciones. Y cuando ya tienen hasta ocho o nueve canciones, quizás vamos a lanzar el disco. Pero ya ni siquiera tienen que hacerlo así, poco a poco, de uno en uno. Poco a poco y me ha funcionado bien el sistema, porque pienso que para cuando ya termine todo el cine, voy a tener un greatest hits. No, tampoco así. Oye, me tengo entendido que eres una persona muy familiar, que tienes unos principios, valores, unos valores familiares muy arraigados a ti y queremos estudiarte el peso, acabo de enterarme que perdiste a tu madre recientemente. Sí. ¿Ha sido duro sobreponerte a esto y seguir en el mundo de la música? Ha sido bien duro. Yo falleció el primer de enero, en New Year's, y anduve yo muy deprimido por todo eso. Pero yo creo que la música me ha ayudado mucho con la situación esa y ha sido una bendición. Porque ahora tengo, se me hace que mi música me vale más, tiene más sentido por mi mamá. Claro. Y como esta canción que voy a lanzar en unos días, ella la cansó de escuchar. Y ahí anduve yo trabajando en ella y cantándola y cantándola. Yo creo que se me hace que hasta que se cansó de la canción. Imagínate. Sí, pero... Y estoy seguro que sí. Desde el cielo va a estar ahora cuidando tu carrera y protegiéndote y ayudándote para que sigas adelante. ¿Eres soltero o casado? Soltero. Soltero y buscando. Bueno, chicas, ya saben, todas las chicas de aquí de la Bahía de Tampa y de Orlando que gusten de la música de nuestro amigo Joe Zúñiga. Ya saben que el hombre está soltero y buscando. Y vas a estar ahora, este próximo sábado, en el Festival de las Fresas. Cuéntame, ¿cuál va a ser tu presentación? Va a ser a las 6 p.m. el sábado, el 28, en Plant City, en el Strawberry Festival. Vamos a estar yo y Grupo Control. Tienes de tú nada menos que con el Grupo Control. O sea que vas a abrirle el espectáculo a ellos. Sí. Y va a estar el buen show. A mí, fíjense, la semana pasada tuve con Florida State Fair. Sí. Y fui el primer regional mexicano, o texano grupo, desde hace 20 años. El último fue Selena. Selena. Y yo tuve el privilegio de estar allá y presentarle esa noche. No se me olvida que fue una de las noches más importantes de mi carrera. Pero, de verdad, te deseamos muchísimos éxitos. Que Dios te bendiga. Estoy seguro que tu mamá, desde el cielo, te va a estar siempre guiando. Y, nada, pues aplaudirlo. El costo de la feria de las fresas es el del mismo. O sea que cuando usted paga su entrada para entrar a la feria, ya tiene acceso para ver el show. Sí. Así que ahí pueden disfrutar de Joe Zúñiga este próximo sábado a las 6 de la tarde. Así que Joe, muchas gracias. Gracias. Felicidades que sigas triunfando. Y cuando tengas una nueva canción, tráela por acá y aquí la estrenamos. Claro que sí, claro que sí. Aquí estamos. Ok. Yo. Perfecto, amigos. Nosotros nos vamos a una breve pausa, pero no se vaya, porque nuestro cachito latino está por llegar y está buenísimo el día de hoy. Además, tenemos más sorpresas. Mientras tanto, vamos a disfrutar del video musical de Joe Zúñiga a Tago Tomora, aquí en Buenos Días Latina. No llames la atención y sigas provocándome, que ya voy comprendiendo cada movimiento. Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme y vas causando efecto. No sabes cómo me entretienen tus locuras y que para verte invento mil excusas, has dejado en jaque todos mis sentidos. Con esa prueba el motor que genera los latidos de cada ilusión. Mira lo que has hecho, que he caído preso en un agujero de tu corazón. Y la libertad te juro, no la quiero. Y la libertad te juro, no la quiero. Con esa prueba el motor que genera los latidos de cada ilusión. Mira lo que has hecho, que he caído preso en un agujero de tu corazón.